bien buenas horas hoy les voy a explicar el proceso para cambiar las imágenes en el sitio web que vamos a hacer más adelante vamos a hacer otro vídeo sobre la explicación de cómo cambiar este slide pero pues más adelante de momento vamos a hacer una cosa aquí en la sección de galería vamos a hacer una cosa vamos a cambiar les voy a enseñar cómo cambiar estas imágenes como añadir unas nuevas imágenes como agregar los pie de foto y algunos textos y vamos a añadir unas subcategorías esto todas estas imágenes son subcategorías pues que de momento están aquí todas reunidas pero cada una debe tener aquí una opción un menú para que cuando le den clic digamos a bodas o a 15 años pues nos salgan unas sub fotos que nos salgan más fotos porque por ejemplo aquí le doy clic y sólo me sale esa foto aquí le doy clic y sólo me sale esa foto lo ideal es que si yo doy clic en bodas si escojo aquí en bodas pues me salgan muchas fotos de bodas y pues lo mismo con 15 años me salgan muchas fotos de 15 años y así sucesivamente entonces vamos a empezar con esto aquí estamos en el panel de administración del sitio web entonces qué vamos a hacer primero que todo vamos entonces a proceder a añadir las imágenes verdad a saber cómo cómo colocar nuevas imágenes que vamos a hacer nos vamos a ubicar donde dice fancy gallery vamos a seleccionar donde dice upload media le damos clic y él automáticamente nos dice que esto ha sido cargado que vamos a hacer ahora aquí en upload media hay subcategorías de las fotos que hay en el sitio web que vamos a hacer aquí ya está creado la sección galería y tenemos una subcategoría de galería vamos a escoger vamos a escoger esa nos dice que esto ha sido cargado automáticamente automáticamente si bajamos podemos ver todas las fotos que están ubicadas aquí en galería cierto la última es la de rosas aquí la tenemos que vamos a hacer digamos que queremos añadir una nueva foto a esta galería entonces subimos aquí donde dice upload images y damos en el botón azul choose file vamos a subir un archivo de prueba que tengo aquí la prueba 1 él dice que esto ha sido cargado completamente cerramos y vemos que aquí se ha subido la foto de esto es una prueba le vamos a dar guardar cambios y nos dice que esto ha sido actualizado para verificar que esta nueva foto se ha subido vamos al sitio web y le damos actualizar con f5 clic derecho actualizar como vemos aquí se ha subido la foto esto es una prueba verdad aquí está como vemos esta no tiene texto entonces que vamos a hacer aquí dice tiro vamos a colocar entonces prueba y aquí podemos añadir una descripción esto es una prueba le damos guardar cambios y volvemos a actualizar el sitio web y ahora nos va a aparecer la el pie de foto si colocamos el mouse encima nos va a salir la descripción de esto es una prueba si queremos eliminar la foto entonces chuleamos este cuadrito subimos y oprimimos el botón delete nos pregunta que si estamos seguros y le damos a aceptar listo ya ha sido eliminada entonces le damos nuevamente guardar cambios para que nos actualice y regresamos al sitio para verificar como vemos ya la imagen no está bien esa es la primera parte para las imágenes entonces puede borrar todas las imágenes y cargar unas nuevas verdad esa es la parte primordial para para subir imágenes ahora vamos a proceder a hacer lo que les comentaba de las categorías entonces qué vamos a hacer vamos a ir a manage albums y aquí encontramos una nueva opción para escoger lo que necesitamos entonces como estamos en la galería vamos a dar clic en galería y aquí no sale no sale esto entonces cuál es mi idea como pensaría yo que quedaría mejor entonces lo ideal sería que estas primeras 12 fotos fueran sólo para la sección de bodas entonces qué vamos a hacer estamos en el panel ya tenemos seleccionado vamos a crear una nueva una nueva categoría digamos que esta va a ser vamos a colocar la de 15 años entonces ponemos 15 años le damos añadir álbum digamos que vamos a añadir esta otra subcategoría que es la de graduaciones entonces graduaciones bien ya hemos añadido esas dos listo entonces le damos guardar cambios nos vamos ahora a upload media y aquí tenemos que recordar que tenemos que escoger la opción correcta entonces clic y como vemos ya no nos sale sólo galería sino las dos nuevas que hemos añadido entonces digamos que vamos a subir una a los 15 años bien nos dice que se ha cargado el álbum y como vemos no hay ninguna foto pues porque no hemos subido nada entonces para subir volvemos a upload images choose file vamos a escoger prueba 1 nuevamente se ha cargado guardamos cambios digamos que ahora vamos a subir otra pero a graduaciones entonces seleccionamos graduaciones upload imagines upload imagines choose file vamos con prueba 2 cerramos actualizamos aquí está la foto de prueba 2 bien y ahora vamos a mirar el sitio web cómo está quedando entonces le damos actualizar y como vemos aquí ya nos sale esta barrita con la opción de de las categorías le damos clic y como vemos ya tenemos estas dos subcategorías qué vamos a hacer entonces oprimimos en 15 años y nos va a salir la imagen que subimos de esto es una prueba luego en la de graduaciones y la prueba 2 verdad entonces básicamente esa es la idea esta primera galería podríamos cambiarla para que quede solo a a bodas qué podemos hacer entonces volvemos a manage albums y podemos cambiarle simplemente el nombre al álbum no se nos olvide seleccionar galería y aquí en el lapicito entonces le cambiamos podemos ponerle bodas aceptar el automáticamente nos carga le decimos guardar cambios le vamos a actualizar al sitio y esto es lo que sería bodas bien entonces 15 años no guardamos los los cambios cuando se subió la las imágenes volvemos a 15 años como no guardamos no no nos quedó ahí entonces bueno vamos a volver a hacerla entonces subimos la imagen prueba subamos las dos bien aquí nos dice que se subieron completamente le damos save change listo ahora subamos otras dos a graduaciones le decimos subir esas dos imágenes bien subida completamente borramos esta que es inservible y le damos guardar cambios bien volvemos al sitio le damos actualizar listo podemos escoger entonces 15 años y aquí tenemos las dos fotos graduaciones y las dos fotos entonces lo ideal es hacer eso quitar quitar digamos cada una de estas cosas y colocarlas aquí en una en este panel para que podamos escoger como como es que necesitamos las la ubicación de cada una de las fotos entonces este álbum sería solo para bodas como lo vemos acá entonces solo cosas de bodas aquí entonces en los 15 años solo de 15 y así sucesivamente con las otras categorías entonces básicamente ese es el proceso para cambiar aquí en la parte de galería en el siguiente vídeo vamos a ver cómo cambiar cada uno de estos slides entonces nos vemos a la próxima vamos a ver vamos a ver